Música Están dormidos pero no me duermo yo Mi corazón me zapatea todo el día Mi amor me erizo, ¿qué tal? Yo le voy a hacer La fiesta del amor, mejor con mucho sol Tu ventanita se abre, se abrió tu corazón En el bar los gurises me invitan a timbear Pero me apomerizo y voy a ir a buscar La fiesta del amor, mejor con mucho sol Los perros me atropellan, un perro me ladró Bombero primerizo, también me dio cantor En el rágido doble, bombero y picaflor Música Me voy buscando al lado de la sombra Llevo hielito para mi tereré Y hacia el camino que me lleva hasta tu casa El arbolito que cobija el amor fiel No te sorprendas si es que llego cuando todos Están dormidos pero no me duermo yo Mi corazón me zapatea todo el día Mi amor me erizo, ¿qué tal? Yo le voy a hacer La fiesta del amor, mejor con mucho sol Tu ventanita se abre, se abrió mi corazón En el bar los gurises me invitan a timbear Pero me apomerizo y voy a ir a buscar La fiesta del amor, mejor con mucho sol Los perros me atropellan, un perro me ladró Bombero primerizo, también me dio cantor En el rágido doble, bombero y picaflor Música 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 Música